Una vez más me presento ante ti Jesús Hoy vengo delante de ti Porque afligido está mi alma En mi aquí Jesús Arrepentido estoy aquí Hoy me humillo delante de tu presencia Porque cuantas veces He lastimado tu corazón Padre Hoy vengo Y de corazón te pido Atiéndeme Padre Atiéndeme Arrepentido mi Señor Humillado estoy aquí Sí, Jesús Arrepentido mi Señor Humillado estoy aquí De corazón te pido Que tú me perdones Atiéndeme Dios mío Ten piedad de mí Ten piedad de mí De corazón te pido Que tú me perdones Perdóname Perdóname Atiéndeme Dios mío Ten piedad de mí Ten piedad de mí Jesús Cuántas veces Cuántas veces mi Señor Yo te hizo Yo te hice Yo te hice llorar Yo te hice llorar Perdóname Padre Perdóname Padre Perdóname Padre Atiéndeme Dios mío Atiéndeme Dios mío Atiéndeme Dios mío Ten piedad de mí Mira mi aflicción Mira mi aflicción Señor Y líbrame Porque de tu ley No me he olvidado Tu palabra dice Clama a mí Yo te responderé Te enseñaré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Creemos en tu palabra Señor Que vuestra confianza Y vuestra fe Solo sé en ti Alabamos tu nombre Derrama tu alma Y dile Señor Arrepentido mi Señor Humillado Humillado estoy aquí Padre Arrepentido mi Señor Humillado estoy aquí De corazón te pido Que tú me perdones Atiéndeme Dios mío Ten piedad de mí Escucha a tus hijos Padre escúchame Escúchame Mi corazón te pido Que tú me perdones Jesús Atiéndeme Dios mío Ten piedad de mí Levanta tus manos a los cielos Y dígalo Cuántas veces mi Señor Reconoce Lastime Lastime tu corazón Reconoce cuántas veces Le has fallado Cuántas veces mi Señor Yo te hice llorar Si Jesús Si Jesús De corazón te pido Que tú me perdones Atiéndeme Dios mío Atiéndeme Dios mío En piedad de mí De corazón te pido Que tú me perdones Atiéndeme Dios mío En piedad de mí De corazón te pido Que tú me perdones Atiéndeme Dios mío En piedad de mí Si se humillan en mi pueblo Sobre el cual mi nombre Es invocado Y orar en y buscar en mi rostro Y se convirtieron De sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos Y perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Así dice Jehová Humíllate ante tu Padre Él está dispuesto A escuchar tu clamor Él está dispuesto A escuchar tus peticiones Cuántas veces mi Señor Cuántas veces Lastimé tu corazón Cuántas veces mi Señor Yo te hice llorar De corazón te pido Que tú me perdones Perdóname, perdóname Atiéndeme Dios mío Ten piedad de mí Ten piedad de mí De corazón te pido Que tú me perdones Atiéndeme Dios mío Ten piedad de mí Ten piedad de mí Venid a mí Dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueron como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Padre